Nos ha bajado el comercio, te lleva 100 pesos a tu casa. O sea, 100 pesos, 100 pesos, ¿para qué te sirven 100 pesos? Vas ahorita y el kilo de huevo está en 45 pesos el kilo de huevo. Entonces, no puedes solventar un pago de una renta. Ayudar a tus empleados tampoco lo puedes hacer porque vos tengo que pagar la renta. O sea, es ilógico. ¿Por qué? Porque no estamos vendiendo. ¿No? Si te fijas ahorita y volteas a ver la plaza, casi la mayoría de los locales están cerrados. ¿Por qué? Por lo mismo, porque la gente está aquí parada ahorita. Exigiendo sus derechos. Ahora, si fuera algo de nosotros, pues se lo entiende, pero es algo mundial. No es algo que se pueda contener. Nosotros lo único que pedimos es que nos congelen las rentas, que lo que se cierre, que no se pague, porque no se está trabajando, no hay cómo solventar rentas, no hay cómo solventar empleados. Y no hay cómo llevarte tú un sustento con la tuya casa. De perdido con lo poquito que tienes ahorita, puedes a lo mejor solventarte estos días que te vas a guardar en casa. Ahorita nos estamos arriesgando todos estando aquí. Pero creo que es por una buena causa para nosotros. ¿Por qué? Porque no nos escucha nadie. Ayer, te comento, se hizo una mesa de plática entre nosotros y la plaza. Y llegaron a que nomás te van a dar un 20% de descuento. O sea, un 20% de descuento no te sirve para nada. Y condicionado a que si debes o no debes, se te da. ¿Cuántos locatarios son? Cerca de 450, 500 locatarios. Más aparte, todos los empleados que manejamos, unos manejan 7, otros manejan 10, otros manejan 5. Estamos hablando que entre nosotros nada más, cuánto gente no es. ¿Y ustedes ya mandaron a descansar a algunos de sus empleados por las líneas? Yo, mis empleados, no están aquí. Yo soy el único que se está arriesgando. Porque no los voy a arriesgar a ellos. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. O sea, lo único que estamos pidiendo es apoyo hacia nosotros. Ok. ¿Y de parte de la gerencia o del administrador de la plaza? Allí se hizo la mesa de plática y llegamos a lo mismo. O sea, se va a mantener... Y supuestamente ellos no tienen ninguna instrucción de cerrar. Pero se supone que hay una... Hay una orden donde dice que no pueden estar más de 100 personas en un solo lugar. Y no le están acatando. No lo están acatando. No lo están acatando.